Dios los bendiga a todos, soy María. Les voy a leer un verso de la Biblia, primero de Corintios 6, 19, que dice No saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes, ustedes no son sus propios dueños. Como dice este verso, tenemos que reconocer que nuestros cuerpos pertenecen a Dios, no somos los dueños, y también tenemos que entender que llevamos el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que revisar nuestros corazones y nuestras mentes, para ver que estamos haciendo mal, que ofenda o entristezca al Espíritu Santo, para que Él pueda libremente morar en nuestro templo con amor, paz y gozo. Debemos hacer ciertas cosas para tener nuestro templo listo para el Espíritu Santo, como comer saludable, segundo, dormir bien, tercero, hacer ejercicio, cuarto, descansar, quinto, ayunar por lo menos una vez por semana, y sexto, dedicarle tiempo a Dios todos los días.